Le damos la bienvenida en este mes de agosto a las expertas de belleza de Peatonal Junim. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Farmacia y Perfumería Peatonal Junim estamos presentando junto a Lancôme su nueva línea de Genifique Light Bear, un serum activador de juventud para ojos. Una renovación de Genifique Light Bear con una nueva fórmula, enriquecida con un complejo Triolash compuesto por arginina, meca-docide y ácidos cítricos para tratar y fortalecer las pestañas, aparte de tratar líneas de expresión y ojeras. La textura serum, fresca, hidrata inmediatamente para un confort intenso. El contorno del ojo se verá más luminoso y despierto. Inmediatamente verá y sentirá el contorno del ojo más terso, las arrugas menos visibles, las bolsas lucirán atenuadas, ofreciendo una mirada despierta, pestañas flexibles y nutridas, pestañas suaves, separadas uniformemente, pestañas que se ven fortalecidas, más densas y más hermosas. Lancôme nos cuenta que el secreto está en los ojos. Ojos más grande, una mirada seductora, te invitamos que te acerques a Farmacia y Perfumería Petronal a conocer el gran secreto de tu mirada.